Música Yo me conozco esta zona porque me gusta mucho la montaña y voy con mi perra habitualmente, ¿no? Entonces yo formaba parte del DonaSport en una sección que no tuvo mucho éxito y estuve a punto de dejar la comisión y me dijeron ¿Por qué no montas una excursión de estas que tú haces normalmente sola? Y le dije, ah, vale, porque de hecho yo ya lo tenía pensado Me muevo mucho por aquí, pues había pensado, digo, ¿con quién puedo compartir esto, no? Para no complicarnos mucho hemos decidido poner solo un punto de encuentro que esta raza es, que se puede venir en coche o en tren y a partir de aquí hemos distribuido los coches Yo he preparado un plano de aquí al punto de encuentro que es el punto de salida de la excursión y ahí una parte de los coches continúa más arriba porque la excursión no es circular He calculado hacer una excursión un poco a medida con un volumen de gente que ya me dijeron que aproximadamente podían ser 50 personas y he escogido un sitio que fuera bonito que hubiera fuentes que hubiera algún sitio que pudiéramos parar para comer y que no fuera de una dificultad grande sino para poder llevar un grupo voluminoso Entonces el recorrido es prácticamente plano menos una primera subida O sea, una vez que pasas la subida ya todo es un paseo que puedes hacer con gente hablando tranquilamente Entonces es una excursión que se presta a poder conocer gente Yo estoy súper emocionada, me apetece mucho llevarlas y es compartir una cosa que a mí ya me gusta He dicho a todos que sí Había lista de espera y hemos dicho, todo está dentro, ¿no? Y a mí pues me emociona, súper emocionante Gracias por ver, y no? Te he escuchado en los videos Dale, mira, 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 mira Gracias.